El siguiente premio es una mención especial del jurado y es para el cortometraje para Sonia de Sergio Milán. Pues nada, pues agradecer muchísimo a José Luis, a Sonia, a la tocaya de la prota, la organización maravillosa. Hemos tenido la suerte de poder venir a todos los pases y ver cortos maravillosos. El único que me faltaba por ver justo de los de hoy era Rosario y me ha parecido que es estupendo y vamos a ver de público maravilloso. Y nada, bueno, pues siempre que podemos, hacemos un poquito, aprovechar la oportunidad para crear un poquito de conciencia, como lo hacemos con el corto, sin excederme mucho. Pero bueno, este corto sobre todo es un homenaje a la diferente forma que tienen de ver cine, en este caso a las personas con discapacidad visual. Lo importante que es para ellas la herramienta de la audiodescripción, esa herramienta que se convierte en sus ojos y que les permite ver las cosas que nosotros vemos de otro modo. Y indirectamente ayuda a posicionarnos, como muchos de aquí que a lo mejor nos dedicamos al cine o tenemos mucho amor por el cine, un poquito a favor de esa profesión maravillosa que tenemos en este país, que son los actores de doblaje, por la importancia que tiene su trabajo. Ya no solo para aquellos que podemos elegir entre ver las cosas dobladas o no, sino para los que no pueden, como son las personas invidentes y que no pueden saberse todos los idiomas del mundo para ver el cine, que nosotros podemos ver gracias a los subtítulos. Nos gusta que la gente se posicione en ese lugar y así se dé cuenta que es una profesión maravillosa y que lejos de restar, como algunos dicen, a la cultura en este país, la hace mucho más accesible y suma, suma muchísimo. Además, le pedí a María que quizás no me irá con cefalea y a ver si podía venir Selika, que creo que está por aquí. O sea, que Selika, ya que estás aquí, espero que disfrutes el corto y, bueno, es para vosotros y sobre todo para la gente que os necesita tanto como son esas personas con discapacidad sexual y las que no también, que para eso estamos en la democracia y como no ve las cosas, me da los huevos. Así que muchas gracias.